Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR93.3 FM, Aguadilla, y WZET92.1 FM, HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Muy buenos días y damos comienzo al programa Al Día con Otto, con Otto Oppenheimer a través de Radio Grito. Buen fin de semana para todos, yo soy Otto Oppenheimer, esto es Al Día con Otto, gracias por acompañarnos semana tras semana. Esta semana, como siempre, tenemos un montón de cosas interesantes para ustedes, tenemos un nuevo producto que vamos a estar presentando aquí en el programa. Ya mismo Héctor Vincentí va a estar con nosotros hablándonos sobre ese producto. Bueno, hay guerra en rentas, mis queridos amigos, la cosa está caliente en las rentas, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la situación y de qué vamos a hablar? Solo tengo para ustedes ya mismo en breve aquí en Al Día con Otto. Además, escuchen esto, mis queridos amigos, ahora hay una aplicación que puede predecir si usted va a llegar tarde en un vuelo. Eso está buenísimo para las personas que viajan, que les gusta viajar, esto está espectacular. Ocho hábitos que usted puede, a la hora de comer, implementar para dormir mejor. Sabe que el sueño es uno de los problemas grandes de los puertorriqueños, inclusive aquí hasta laboratorios de sueño. Pues mire, vamos a hablar un poquito sobre eso. ¿Qué es lo que está pasando? Otro problema más en la Florida con los condominios y los precios. De eso vamos a hablar también. ¿Qué está pasando con las latas de refresco en los aviones, mis queridos amigos? También tengo información interesante sobre eso. Así que todo eso y mucho más lo tengo para ustedes en el programa número uno, además de un montón de otras cosas interesantes también. El otro día les tengo que comentar que me enteré de un señor, lo quería tener hoy en el programa, pero no fue posible coordinar la entrevista, quizás para una entrevista futura lo pueda tener. Este señor da clases de arar con bueyes, aunque usted no lo crea, así como lo oye. Clases de arar con bueyes. ¿Y por qué? Bueno, porque él dice que hay mucho joven agricultor que se está desarrollando, que lamentablemente no tiene acceso al dinero o el capital que se necesita para poder comprar las máquinas de arado o que se utilizan en las fincas, así que él les está enseñando a arar con bueyes. Interesante, ¿verdad? Pues eso lo vamos a tener próximamente aquí en el programa porque siempre estamos buscando cosas curiosas. Le estaba contando yo a Normando, de hecho, el viernes de esta semana pasada, que salió el primer teléfono que se dobla en tres partes y usted lo desdobla. Tiene tres caras, como si fuera un papel doblado cuando usted lo va a meter dentro de un sobre, pero es un teléfono y entonces usted lo desdobla después. Cuando lo desdobla está listo el teléfono para ser utilizado. Y esto permite que usted tenga un teléfono mucho más grande de lo ordinario. Así que súper interesante me pareció eso porque no he visto muchos teléfonos con ese formato. Bueno, de hecho, este es el primero a nivel de producción, o sea, el primero que va a salir al mercado que usted puede utilizar de esa manera. Pero no hay muchos en el mercado que se estén planeando que piensen salir con ese formato. Interesante, ¿verdad? Oígame, y usted sabe que la gente que está pensando hacerse un tatú va a tener que hacer un tatuaje, debo decir, va a tener que analizar la cosa seriamente. ¿De qué se trata? Les voy a comentar ya mismito. Cuando regresemos luego de la pausa al programa número uno que acaba de comenzar, buena música es lo que tengo ahora para ustedes en Al Día con Otto. Sigue disfrutando de Al Día con Otto a través de Radio Grito. Y mantente en sintonía que regresamos en breve. Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. Sí, café lareño. Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. El mío, claro que sí. Café lareño. En los centros integrados de servicios de salud del Ares y Quebradillas, cuentas con médicos generalistas, especialistas, ginecología y obstetricia, pediatría, vacunación, química dental, rayos X, sonografía, mamografía, farmacia, laboratorio, nutricionista, preparador físico, educación en salud y mucho más. Llámanos al 787-897-2727 o visítanos y recibe el servicio de calidad que nos caracteriza. ¡Claro que sí! Atención Aguadilla y sus alrededores. Buscas un laboratorio clínico de confianza en tu área. Entonces, esto es para ti. Laboratorio Clínico Vayanay, en el pueblo de Aguadilla, está comprometido con tu bienestar, con un horario conveniente. Te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Marca al 787-891-3737 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. ¡No dejes tu salud en manos de cualquiera! Confía en Laboratorio Clínico Vayanay, en el pueblo de Aguadilla, cuidando de ti con profesionalismo y atención personalizada. Ven y descubre la diferencia que hace un equipo comprometido con tu salud. Laboratorio Clínico Vayanay, siempre contigo en el camino hacia el bienestar. No cambies de sintonía, estás escuchando al Día con Otto a través de Radio Grito, 93.3 FM y la 1200 AM. De vuelta al Día con Otto, yo soy Otto Oppenheimer. Recuerda que nos puedes escuchar todas las semanas y que también me puedes seguir a través de las redes sociales como Otto Tecnología. Allí vas a encontrar información sobre productos interesantes, vas a encontrar datos curiosos, te doy técnicas, te enseño cositas como por ejemplo cómo extender la batería de tu teléfono celular, cómo aprovechar más las funciones de tu teléfono, escribiendo con una sola mano más rápido, un montón de cosas bien chéveres. Y también allí posteo las cápsulas de Telemundo y la sección que hago con Normando los lunes, miércoles y viernes de tecnología en el único, la única emisora de radio de noticias que tiene una sección de tecnología regular que es Noti1. Así que aproveche eso. Tanto que nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos aquí en Puerto Rico, siempre nos estamos quejando de todo, del agua, de la luz, de las carreteras, de los políticos, ¿verdad? Y muchas veces con razón. Pero estaba yo leyendo cómo es la situación en California, a mí, pana, esa gente están fritos. California no solamente es extremadamente más caro que Puerto Rico, sino que la luz, escúcheme esto, hay gente en California, como usted y como yo, que pagan de luz 1,500 y 2,000 dólares mensuales. La energía eléctrica en California está por las nubes. En Estados Unidos en general, la red eléctrica es vieja, porque estamos hablando de que es la red eléctrica original y se han reemplazado muy poco de ella. Mismo problema que tenemos en Puerto Rico, claro, no estoy excusando a nadie, no se puede excusar a nadie. Pero si estoy diciendo que a veces hay que mirar un poquito fuera del hoyo para ver qué es lo que está pasando en otro lugar, porque los puertorriqueños tendemos a ser un poquito muy insularistas y enfocarnos en nuestros problemas, nuestros problemas, y no miramos alrededor. Por ejemplo, usted vio lo que está pasando en el sur de la Florida, donde los precios de las propiedades se están escocotando a la mitad. Usted, por ejemplo, en Miami-Dade, allí usted puede encontrar apartamentos que han bajado un 26.8% del precio regular. Y la razón por la cual eso es así es por los seguros. Los seguros de los apartamentos están tan y tan caros que la gente no quiere comprar los apartamentos porque dice, muchachos, yo compro el apartamento, pero el seguro me va a costar dos o tres mil dólares mensuales, no lo puedo pagar. Y entonces están prácticamente regalando o dando los apartamentos. Tremendo problema que tienen porque cuando eso empieza a pasar, empieza a bajar las propiedades en todas partes. Y entonces el valor, mucha gente, los chavitos que tienen en la casa, la inversión más grande que usted hace en su vida es su casa. Ahora hay mucha gente que no compra casa, que están viviendo alquilado y ellos dicen que es mucho mejor. Inclusive, tengo la historia de este hombre que lo despidieron a los 65 años y no puede pagar la renta. ¿Y qué fue lo que hizo? Te lo voy a contar. Pero primero te quiero decir que los amigos de Toledo tienen lo que usted necesita para proteger su hogar. Ahora en esta época de huracanes, que ya usted ve que viene la cosa activa, ya usted ve cómo están las cosas, lo que nos están diciendo. Mire, asegúrese de que tiene esas máquinas de aire acondicionado amarraditas, que la cerradura de la puerta es la correcta, que los tiradores de ventana están como Dios manda. Como Dios manda, debo decir. Porque si no, puede tener problemas. Cuando empiezan los vientos a soplar, ah, ese tirador no está aguantando bien, se abrió la ventana, se formó la grande dentro de la casa. Y Toledo tiene toda la herrajería que usted necesita para poner su casa en perfectas condiciones. Y también tiene la línea de cerraduras Nexus. Una línea de cerraduras digital electrónica que le permite a usted operarla como le dé gusto y gana. Con la llave, con combinación remoto, con el teléfono, vía internet, por wifi, como usted quiera, con bluetooth, como usted quiera. Así que, ¿qué tiene usted que hacer? Búsquedas, cerraduras Toledo y toda la herrajería de Toledo en las mejores ferreterías alrededor de Puerto Rico. Bueno, este hombre trabajaba para un banco. Era el Chief Information Officer. Tenía 65 años y, guácatela, lo votaron. Él vivía en San Francisco y dijo, ahora me fastidié porque sin sueldo no puedo pagar una casa. ¿Qué hago ahora? Y un amigo le dijo, chico, pero tú lo que tienes que hacer es vete a viajar. Y le preguntó, ¿tú eres loco? ¿Cómo me voy a ir a viajar si yo estaba trabajando en este banco y que era el First Republic y allí me estaban pagando bien chévere? ¿Cómo tú me dices que me vaya a viajar? Le dice, sí, chico, te conviertes en un nómada digital. ¿Qué es eso? Pues eso es que tú montas un negocio de consultoría donde tú vendes los servicios de consultoría tuyo porque tú eres un tipo que ya tiene una experiencia y entonces te vas a viajar por el mundo. Y el hombre dijo, ¿de verdad? Y le dijo, sí, mira, y te voy a dar esta página de internet que esta gente se dedica a alquilar las casas de las personas por periodos de tres meses. No es un short-term rental, ¿verdad? Son de tres meses en tres meses. La casa se llama Furnish Finder. Furnish Finder es una página de internet, perdón, la página, una página de internet que te permite a ti alquilar la casa de tres meses en tres meses, lo cual es mejor para muchas personas que alquilarla a corto plazo porque el que la alquila por tres meses te paga un poco más, tienes más ingresos seguros por tres meses y no te maltratan tanto la propiedad y no tienes que estar gastando en limpieza cada vez que se va y viene un inquilino porque la gente dice, ¡ay, qué chévere! Voy a poner la casa en Airbnb. Sí, cuando se va, se tiene que limpiar la casa y entra el otro y tienes que volver a limpiar y si rompen algo lo tienes que reemplazar. Con esto, pues, la situación es distinta. Oye, y el hombre se ha ido a viajar, mi hermano. Primero hizo el camino de Santiago y desde allá trabajaba. Después se fue para el camino de Portugal e hizo el camino de Portugal, que le dicen el Portuguese Way. Después se fue para Medellín, Colombia. Allí alquiló una casa por 1,500 dólares mensuales y allí vivió tres meses. Se le expiraba la visa, se iba y volvía de nuevo. Entonces, el individuo dice que así va a vivir el resto de su vida, que él no está ni siquiera pensando comprar otra casa. Ah, la pregunta que yo me hago es cuando llegue a los 80 años que se te estén cayendo los pantalones. ¿Quién te va? Bueno, vamos a hacer una pausa. Regreso en breve. Estás escuchando el programa número uno de los fines de semana, Al Día con Oto. Estás en sintonía con el programa Al Día con Oto a través de Radio Grito. En Larecop contigo siempre gana con tus acciones. Por cada 20 dólares que deposites en tu cuenta de acciones, recibes un boleto de participación donde podrás ganar uno de cuatro premios de 500 dólares en efectivo, uno de cuatro premios de 250 dólares en efectivo, uno de cuatro premios de 150 dólares en efectivo, uno de ocho premios de 100 dólares en efectivo, uno de cuatro televisores de 85 pulgadas, y un gran premio final, un auto nuevo de paquete. Para reglas, accede a www.larecop.com y puedes visitar cualquiera de nuestras sucursales. Larecop, contigo siempre. Somos Farmacia Lumen Méndez, la farmacia de tu comunidad. En Farmacia Lumen Méndez, aceptamos la mayoría de los planes médicos. Tus recetas están en las mejores manos. Te llevamos tus medicamentos a la puerta de tu casa. El delivery es gratis. Contamos con clínica de vacunación todos los días. Pacientes encamados, llegamos a tu hogar para ser vacunados. Te esperamos de lunes a viernes, de ocho de la mañana a siete de la noche, y los sábados de ocho de la mañana a cinco de la tarde. Comunícate con nosotros al 787-897-2050. Farmacia Lumen Méndez, una farmacia de pueblo para el pueblo, porque te queremos bien. Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía, energía confiable para todos. Y estás escuchando al día con Otto. Y si quieres promocionar tu negocio con nosotros, no dudes en llamar al 787-897-1200 o al 787-897-3889. Y recuerda que lo que no se anuncia, no se vende. En los centros integrados de servicios de salud, telares y quebradillas, cuentas con médicos generalistas, especialistas, ginecología y obstetricia, pediatría, vacunación, clínica dental, rayos X, sonografía, mamografía, farmacia, laboratorio, nutricionista, preparador físico, educación en salud y mucho más. Llámanos al 787-897-2727 o visítanos y recibe el servicio de calidad que nos caracteriza. ¡Claro que sí! En accidentes, en huracanes, en terremotos, en pandemia, comprobaste que siempre cuentas con seguros Ángel Alexis Hernández por más de dos décadas dando un paso al frente con el servicio, respaldo y protección que tú y tu familia se merecen. Antes de comprar tu auto, casa o negocio, asegúrate con la firma que sí te responde. Llama al 787-897-3016 o info arroba segurosangelalexis.com Representamos a todas las compañías aseguradoras. Contamos con la tecnología más moderna para brindarte todo el servicio remoto. Seguros Ángel Alexis Hernández les invita a mantenernos unidos como pueblo y seguir apoyando los nuestros. Seguros Ángel Alexis Hernández por Mar y Tierra asegurándote. De regreso al día con otro. Yo soy Otto Oppenheimer. Oye, hoy Héctor Vincentí va a estar conmigo hablando sobre una nueva batería. Estén pendientes que va a estar interesante más adelante en el programa. Bueno, los investigadores de la Administración de Drogas y Alimentos han revelado que ciertos niveles alarmantes de bacterias se encuentran a que usted no sabe dónde. En la tinta permanente que se utiliza para los tatuajes y que está identificada como estéril. O sea, que se supone que no tenga bacterias. Se supone que no tenga ningún tipo de contaminante. El estudio encontró 35% de las muestras de tinta que tenían bacteria dañina a los seres humanos. y algunos de ellos con altísimos niveles de bacterias. Dice la Food and Drug Administration que esto es un peligro grande para la salud de las personas que le puede dar una infección bien seria a la persona, que le puede dar un shock séptico, que inclusive puede darle una cosa que se llama endocarditis. Los estudios dicen que hay que bregar mejor con la tinta de los tatuajes y hay que regular mejor la industria del tatuaje porque algunas personas se pueden infectar. Yo conozco una persona que se hizo un tatuaje y las pasó negra. Las pasó bien negra porque el tatuaje realmente le causó una infección que lo mandó para el hospital y estuvo grave. Así que hay que, ¿verdad? Hay unos artistas del tatuaje en Puerto Rico muy buenos, excelentes, pero hay que tener cuidado. Usted no se puede confiar demasiado y siempre haga su trabajo, lo que llaman el due diligence. Y due diligence tiene que hacer usted si esté peladito porque los amigos del Arco Op les resuelven ese problema, ¿sabe cómo? Con un préstamo personal desde 3 mil hasta 25 mil dólares en sus cuatro sucursales, las dos que tienen en Lares, una que tienen en Las Marías y la otra que tienen en Mutuado. Así que arranque para el Arco Op y aproveche o solicite el préstamo a través de su página de Internet, ¿sabe dónde? En larcoop.com porque ellos tienen para usted lo que usted necesita, el préstamo que usted necesita. Mis queridos amigos, tanto problema con el pelo, que se nos está cayendo el pelo, que yo que estoy pelón, mi esposa no me deja afeitarme la cabeza, yo estoy loco por afeitarme la cabeza. ¿Verdad que parezco un mismo huevo? Me parezco a Shrek porque yo tengo las cejas bien grandes, entonces me afeito la cabeza y yo me veo en el espejo. Una vez me afeité para una recolección de fondos del CAP, de la Fundación de Cáncer Pediátrico, que si usted, dicho sea de paso, quiere donar a una entidad que aprovecha el dinero y hace una buena inversión con su dinero, la Fundación de Cáncer Pediátrico es esa entidad. Allí prácticamente todo el dinero que usted da va para ayudar a los niños con cáncer. No se pierde nada en gastos administrativos porque ellos tienen un voluntariado tremendo, así que aprovechen. Pues resulta ser que ahora han descubierto que hay unas azúcares en el cuerpo que ayudan al crecimiento del cabello. Son de 80 a 90% tan efectivas como el minoxidil en promover el crecimiento del cabello. Con la ventaja de que al ser natural y no ser químico, pues no crea los efectos secundarios que crean cuando usted utiliza algún tipo de, ¿verdad?, de sustancia química para fomentar el crecimiento del cabello. Dicen que si usted se le está cayendo el cabello salga inmediatamente y compra minoxidil que ahí vienen diferentes marcas, viene Rogaine, viene Genérico y entonces se lo desumbe en la cabeza inmediatamente porque dicen que si no se va a quedar el pelón rapidito. Pero ahora dicen que con este sistema que es natural, pues todavía mejor el asunto porque entonces ahí usted puede pues tener lo mejor de los dos mundos como dicen en el refrán por ahí. La realidad es que la calvicie pues, ¿sabe?, vino para quedarse. No todo el mundo, yo inclusive he usado el minoxidil y sigo igual de pelón todavía, así que no creo que tenga ningún, lo mío parece que no tiene remedio, el zafagón para aguantar el cabello que se cae. Óigame, ¿sabe que si usted está buscando comer rico este fin de semana debe ir a Cookie Bons? Cookie Bons es un food truck que está en la carretera 110 en Aguadilla. Mire, allí tienen una cantidad de comida sabrosísima, usted se puede poner como catimba, tienen unos hamburgers, tienen el ahumado que es carne ahumada con queso suizo con ketchup, mayonesa y lechuga, tienen el de pulled pork con repollo y salsa barbecue, tienen un veggie burger, ¿ustedes saben lo que es eso? Que tiene lechuga, tomate, hummus y queso, un veggie burger y sabe espectacular y mi favorito los chicken buns que eso es como un sándwich de pollo con pepinillo, queso suizo, pan sobao y mayo queso, ¡oh! y una cosa espectacular, Cookie Bons y usted puede hasta ordenar para llevar, ¿cómo? me dijo usted, ah, ¿cómo lo oye? usted lo que va a hacer es que los llama al 787-481-2015 787-481-2015 y dice que tiene el descuento de Otto, ese es mi yerno, el dueño del food truck es mi yerno, usted va a decir, mira, yo te estoy, Pupi, él se llama Pupi, le dice Pupi, de Corozal, entonces dice, Pupi, yo quiero el descuento de tu suegro y le van a dar una pelota de descuento y si no usted me lo dice a mí que yo lo cojo por pescuezo rápido y hablo con Félix, el papá o con Gladys, la mamá y lo ponemos en su sitio rapidito para que se alinee, ¿ah? para que usted vea. Oiga, voy a hacer una pausa, regreso en breve pero no se vaya a nadie porque les voy a hablar del problema de los nazis que tienen en TikTok y además le tengo una lista de ocho hábitos a la hora de comer que pueden ayudarlo a dormir mejor. Con eso, regreso luego de buena música que tengo para ustedes en el programa número uno de los fines de semana. ¿Usted sabe cómo se llama? Se llama Al Día con Oto. Sigue disfrutando de Al Día con Oto a través de Radio Grito y mantente en sintonía que regresamos en breve. Lola, qué bueno verte. ¿Conseguiste la cita para tus estudios de mamografía y sonografía? Ay, mijo, las citas están para dos semanas y los resultados para casi un mes. Imagínate, con el trabajo que me dio conseguir la cita con el médico y ahora no voy a tener los resultados a tiempo. Pero Lola, a sólo 15 minutos de lares está el Centro Radiológico de la Policlínica Doctor Eduardo Rodríguez en San Sebastián frente a la Oficina Comercial de Luma donde tienen servicios de mamografía digital, sonografía médica, Citiscan con contraste y sin contraste, Emaray abierto con contraste y sin contraste, densitometría ósea y Doppler y lo mejor de todo es que se ajustan a tu necesidad hasta te ayudan a conseguir la autorización del plan médico. Ah, y la mayoría de sus resultados están disponibles en 24 horas. Evita los tapones y las citas prolongadas. Recuerda, Centro Radiológico de la Policlínica Doctor Eduardo Rodríguez en San Sebastián frente a la Oficina Comercial de Luma trabajamos los 7 días de la semana. Recuerda, nuestra visión es tu salud y salud es vida. En Larecop contigo siempre gana con tus acciones. Por cada 20 dólares que deposites en tu cuenta de acciones, recibes un boleto de participación donde podrás ganar uno de cuatro premios de 500 dólares en efectivo, uno de cuatro premios de 250 dólares en efectivo, uno de cuatro premios de 150 dólares en efectivo, uno de ocho premios de 100 dólares en efectivo, uno de cuatro televisores de 85 pulgadas y un gran premio final, un auto nuevo de paquete. Para reglas, accede a www.larecop.com y puedes visitar cualquiera de nuestras sucursales. Larecop, contigo siempre. Atención, mi gente de Castañer, somos Farmacia Lumen Méndez, una farmacia que se preocupa por ti. Traemos buenas noticias, Castañer, Farmacia Lumen Méndez llega a tu casa. Desde el pueblo te traemos tus medicamentos y lo que necesites a la puerta de tu hogar. Ya no tienes que salir a buscar tus medicinas porque nosotros te las traemos. Solo tienes que llamar a la farmacia al 787-897-2050 para coordinar la entrega de tus recetas y medicamentos. Llama ahora al 787-897-2050 y nuestro equipo de profesionales está para ayudarte. En Farmacia Lumen Méndez nos preocupamos por ti. Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. Sí, café lareño. Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. El mío, claro que sí. Café lareño. En Lare Cup contigo siempre gana con tus acciones. Por cada 20 dólares que deposites en tu cuenta de acciones recibes un boleto de participación donde podrás ganar uno de cuatro premios de 500 dólares en efectivo. Uno de cuatro premios de 250 dólares en efectivo. Uno de cuatro premios de 150 dólares en efectivo. Uno de ocho premios de 100 dólares en efectivo. Uno de cuatro televisores de 85 pulgadas. Y un gran premio final. Un auto nuevo de paquete. Para reglas accede a www.larecup.com y puedes visitar cualquiera de nuestras sucursales. Lare Cup contigo siempre. No cambies de sintonía. Estás escuchando al Día con Otto a través de Radio Grito 93.3 FM y la 1200 AM. De vuelta al Día con Otto. Yo soy Otto Oppenheimer. ¿Usted sabe cuántas intervenciones, cuántas intervenciones tiene el negociado de patrullas de carreteras durante un fin de semana festivo? En promedio sobre 19 mil intervenciones de tránsito. Y usualmente arrestan cerca de 100 personas por conducir en estado de embriaguez. Así es la cosa. Trabajan los policías de verdad, saben. Parece que no. Sobre todo los de tránsito que no comen cuento. Los de tránsito te paran, papá, y ahí no hay come cuento. Está frito. ¿Por qué no? Chacho. Óigame, le prometí un listado de cosas que usted podía hacer para dormir mejor y aquí voy con el listado. Porque si usted come de cierta manera, dicen los expertos que usted va a poder dormir mejor. Si no come de cierta manera, está frito. No va a poder dormir tan bien como duermen las personas que comen bien. Así que le voy a dar el listado, pero primero les voy a mencionar la mega oferta de los amigos de Pura Energía que ahora mismo por 99 dólares. Escuche esto, esto es bien interesante. 99 dólares mensuales. ¿Y qué hace esto? Le instalan el sistema de energía, le verifican el sistema eléctrico de su hogar, le hacen las reparaciones necesarias para que ese sistema de energía quede como tiene que quedar. el sistema de energía le va a proveer la electricidad que su casa necesita, la factura de luz la manda para las cínzoras del infierno y ellos le van a dar la garantía, el servicio de mantenimiento y la garantía de que su equipo va a funcionar óptimamente. O sea, que usted no se tiene que ocupar de nada, ellos se encargan de todo. Y esto es una oferta exclusiva de los amigos de Pura Energía. Usted sabe que Pura Energía es la mejor compañía de energía renovable porque la alta calidad que ellos implementan en sus instalaciones sobrepasa todos los estándares. Así que usted puede llamar hoy al 787, anota el número, 787-230-9070. 787-230-9070. Llame, diga que lo escuchó en Al Día con Otto y dígale que usted quiere la oferta de los 99 dólares. 787-230-9070 o puraenergía.pr.com Tiene mi palabra de que va a salir satisfecho si no, tú se comunica conmigo. Que yo llamo a José Henry García, el ingeniero José Henry García, que es el presidente de Pura Energía y él mismo le va a responder. Yo me voy a encargar de eso. Tiene mi palabra, no estoy vacilando, se lo estoy diciendo en serio. Bueno, si usted quiere dormir mejor, hay ocho hábitos alimenticios que mejoran el sueño. Lo primero es que consuma una cosa que se llama triptofano de la manera correcta. Eso es un aminoácido que se convierte en melatonina en el cerebro, que usted sabe que la melatonina ayuda a conciliar el sueño. Y si eso usted lo combina con carbohidratos saludables, como por ejemplo frutas o lentejas, maximiza el efecto. Número dos, evite alimentos que causen inflamación. Por ejemplo, el pan, el arroz blanco, las grasas saturadas también, todo eso puede interrumpir el sueño. Usted puede escoger grasas saludables y una dieta que sea rica en frutas y verduras. El otro día yo me comí, a mí me gusta comer ensalada a la hora de acostarme, no a la hora de acostarme, unas cuantas horitas antes. Pero oiga, me da un sueño y es que resulta que los vegetales ayudan a conciliar el sueño. Yo no lo sabía y yo que me daba esas empalsinas de ensalada. Pruebe alimentos, lo que llaman superalimentos para el sueño. La dieta mediterránea dicen que es muy buena. Eso incluye muchos vegetales, proteínas, grasas no saturadas y eso ayuda a que usted concilie el sueño de la manera correcta. Coma temprano, deje de comer tarde. Dicen que debe usted terminar sus comidas de dos a cuatro horas antes de acostarse porque de así, de esa manera no se interrumpe el sueño. Yo le voy a decir que yo y usted sabe la fibra esa que se disuelve, que viene en diferentes marcas, viene genérica, viene en una marca que es Metamucil. Pues mi papá lleva detrás de mí un montón de tiempo que consume fibra líquida que eso es bueno para los diabéticos y me pongo a leer y es cierto, esa fibra cuando usted se la come captura o agarra porque oía a la licenciada que es nutricionista, Nancy, que estaba diciendo Nancy en el programa de Madeline Rivera Otero en Emociones con Sabor que sale por Telemundo.2 los sábados a las nueve de la noche y los domingos a las cuatro de la tarde. Pues ella estaba diciendo que si usted se va a comer un carbohidrato como unos tostoncitos o algo así, coma fibra porque la fibra arresta los carbohidratos y hace que se absorba más lentamente en el torrente sanguíneo y como resultado le sube menos la sangre, el azúcar, la sangre no va a subir, el azúcar. Así que mira, dice también que pruebe líquidos relajantes como el té de manzanilla, la leche baja en grasa que pueden ayudar a mejorar el sueño si usted se lo bebe una hora antes de acostarse. Ah, importante, alimente sus bacterias intestinales. ¿Verdad? El yogur ayuda también, los probióticos, la cosa que se llama prebióticos también ayudan a reducir la inflamación y eso hace que usted duerme mejor y ser consistente. Coma saludablemente regularmente y por último pero no menos importante comience el día con un vegetal. Si usted tiene un desayuno saludable con una ensalada además de comerse el huevito, ¿verdad? Pues eso ayuda a estabilizar el apetito y los niveles de azúcar en la sangre y a la larga le ayuda a dormir mejor. Ah, dígame que eso no es una chulería. Voy a hacer una pausa, regreso en breve. Estás escuchando el programa número uno de los fines de semana al día. Conoto, Estás en sintonía con el programa Al Día con Oto a través de Radio Grito. En Larecop contigo siempre gana con tus acciones. Por cada 20 dólares que deposites en tu cuenta de acciones recibes un boleto de participación donde podrás ganar uno de cuatro premios de 500 dólares en efectivo, uno de cuatro premios de 250 dólares en efectivo, uno de cuatro premios de 150 dólares en efectivo, uno de ocho premios de 100 dólares en efectivo, uno de cuatro televisores de 85 pulgadas, y un gran premio final, un auto nuevo de paquete. Para reglas, accede a www.larecop.com y puedes visitar cualquiera de nuestras sucursales. Larecop, contigo siempre. Llegó tu agosto en la mueblería Hogar Hot Point. Los especiales de verano nunca antes vistos. Neveras, estufas, muebles, lavadoras y mucho más. Ismael Pérez y sus empleados te esperan en sus cómodas y amplias facilidades. Localizados en la calle San José en Lares, llama ahora al 787-897-2245. Así que aprovecha que llegó agosto para que goces con todos los especiales de la mueblería Hogar Hot Point. Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos. Atención Aguadilla y San Antonio. Necesitas servicios de laboratorio clínico confiables y accesibles. Entonces escucha esto. Laboratorio Clínico Vallanei en la carretera 110 kilómetro 29.2 en San Antonio Aguadilla está aquí para cuidar de tu salud con un horario conveniente. Te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Llama al 787-819-1791 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No lo pienses más. Confía en Laboratorio Clínico Vallanei en la carretera 110 cuidando de tu salud con profesionalismo y compromiso. Visítanos hoy mismo y experimenta el cuidado de calidad que mereces. Laboratorio Clínico Vallanei siempre a tu servicio. Estilo Salón en Lares, Puerto Rico se alquila estaciones de barberías entrada privada en calle Pedro Alviso Campus y se alquila estación de técnica de uña con pericura alquilado o por comisión. Interesados comunícate al 787-312-0728 Estilo Salón en Lares, Puerto Rico. Y estás escuchando Al Día con Otto y si quieres promocionar tu negocio con nosotros no dudes en llamar al 787-897-1200 o al 787-897-3889 y recuerda que lo que no se anuncia no se vende. De vuelta Al Día con Otto yo soy Otto Oppenheimer aquí estoy nuevamente pero traigo a un amigo muy especial y muy querido Héctor Vicentí Héctor, ¿cómo tú estás? Súper Otto ¿cómo tú estás? siempre encantado de escucharte Héctor Vicentí le cambié el nombre dije Vicentí Vicentí es otra liga que es actriz No, no tengo mucho de actor no tengo mucho de actor Bueno, bueno tú tienes tu lado de galán también Héctor tú sabes me tienen en radio para no verme me tienen en radio para no verme Bueno, un día Héctor te vamos a llevar a televisión así que no te escurran mucho porque ya mismo te vamos a llevar a televisión Mira, Héctor tú sabes que todas las semanas tú nos traes los especiales que son los que nos ponen a gozar aquí en Al Día con Otto si no fuera por esos especiales estaríamos sufriendo con los precios ¿qué me traes esta semana, Héctor? Así es Otto como de rutina te traigo las mejores ofertas en toda la industria que te trae Bella Group y nuestros concesionarios flagship tenemos aquí tenemos aquí el numerito a llamar 787-417-1010 para que puedas aprovechar toda esta oferta y arranco con un mensaje bien importante sabemos que ya estamos en temporada de huracanes y estamos lanzando las nuevas baterías solares Yoshino las más seguras para tu apartamento y las únicas en el mercado con tecnología Solid State Otto los electrolitos en vez de ser líquidos dentro de la composición de la batería son sólidos haciéndolas las más seguras para tu apartamento así que llamen al 787-417-1010 que tenemos generadores el B2000 y el B4000 y sus placas solares también disponibles con 2000 y 4000 watts así que para más información 787-417-1010 para que no sufras apagones no sufras cuando se vaya la luz en tu apartamento Excelente anota el número 787-417-1010 mira esta tecnología es una tecnología bien interesante porque como dijo Héctor a diferencia de tener los electrolitos líquidos es estado sólido esto aumenta no solamente la ejecución de la batería sino que también es mucha mayor densidad por espacio lo cual hace que una batería más pequeña tenga más capacidad de almacenamiento de energía y esto pues no solamente la hace portátil sino que también es una conveniencia por usted porque le ahorra espacio dentro de un apartamento dentro de su casa así que anota el número 787-417-1010 cuéntame Héctor que más me traes pues ahora sí ahora sí que nos movemos para los autos comenzamos con flagship Mazda y como siempre ya lo hemos anunciado ahora lanzando lo que es cobertura de por vida en el powertrain en todos nuestros modelos y arrancamos con pagos tan solo de 399 dólares al mes en la CX-30 Select también tenemos precios especiales desde el 28,996 en nuestro Mazda 3 Sedan y los que buscan la más vendida la CX-5 Carbon Edition con interiores en piel roja a los 19 color negro all-wheel drive en un precio especial de 39,992 mira para allá 39 oye y yo la vi y tuve la oportunidad de guiarla se maneja extraordinario pero no solamente eso se ve uno allí que parece o sea Jaime Mayor es un pellizco yo no con el lado mío montado en el caguaguas oye y lo más importante 100% japonesa viene directito de Japón que esto es calidad en su máxima expresión y atención al detalle y también tenemos la CX-50 Premium Plus que viene equipada con techo panorámico a los 20 pulgales en un precio especial de 45,980 que todos nuestros modelos incluyen lo que son el Mazda Gold Service Program con hasta 5 años o 50,000 millas de cambios de aceite y filtro y 3 años o 36,000 millas de asistencia en la carretera y como siempre 787 exacto flagship Mazda oiga anota 787 en la Kennedy Bayamón Carolina Ponce y Rio Grande 787 417 1010 María lo tienes planchado ahí tú sabes eso está brutal que más me tienes Héctor cuéntame mira pues seguimos anunciando la nueva CX-70 del 2025 una SUV súper elegante que se añade a la línea de las mejores SUVs del 2024 como sabes que Mazda fue nombrada la mejor marca de SUVs del 2024 ahora se agranda esa familia de SUVs con la CX-70 del 2025 y esta hueva tiene con sistema de manejo en las cuatro ruedas y un espacio interior extraordinario así que usted tiene que probarla y verla porque es un concepto dentro de Mazda que rompe el molde que Mazda tenía muy bonita dicho sea de paso anota el número para que la vaya a ver y haga la cita 787 417 1010 pero falta todavía cuéntame más seguimos ahora continuamos a lo que es Honda tenemos la CX-V la más vendida con pagos desde tan solo 465 dólares a los que buscan la Passport la tenemos EXL con asientos en piel en un precio especial nunca antes visto de 49.999 el impresionante Accord Sport Hybrid del 2023 con pagos especiales desde 442 dólares al mes y al que busca el Civic Sport Hatchback lo tenemos con pagos mensuales desde tan solo 398 dólares y lo único que tienes que hacer es llamar al 787 417 1010 dice que tú quieres los especiales que escuchaste en el día con otro que mencionó Héctor Vincent y ya tú verás que te van a dar los especiales cuando tengas al vendedor ahí achocado tú le dices yo quiero el bonito de Héctor ahí pákatela y se la zumba cuéntame Héctor así es y todas estas ofertas incluyen el Honda World Program con 5 años o 60.000 millas de asistencia de cambio de asistir y filtro y asistencia a la carretera por 3 años o 36.000 millas otros brutal brutal pero nos movemos correcto nos movemos a nuestra marca de lujo nos movemos a Acura la única marca de lujo con cobertura de por vida en el powertrain imagínate así que no tienen que ir a más ningún lado van a Acura la única marca de lujo con cobertura de por vida Precision Crafted Performance que es nuestro slogan los modelos más elegantes y con un gran desempeño comenzando con la MDX Luxury de 3 filas de asiento en un precio especial de 69.987 con aros 20 pulgadas de accesorio incluido color negro la RDX Luxury la RDX Luxury la tenemos también en precio especial de 56.300 y pagos mensuales de tan solo 599 dólares oye excelente porque ese es un precio brutal anota el número 787-417-1010 pero falta cuéntame ahora si están buscando sedán tenemos también el íntegra y tenemos el TLX puedes escoger el que tú quieras de los dos con pagos mensuales en el íntegra de tan solo 498 dólares al mes y si quieres el TLX lo tenemos con pagos mensuales de 547 dólares al mes todo esto acompañado por el Acura Platinum Program que incluye todos los mantenimientos de rutina y asistencia en la carretera por 4 años o 50.000 millas ahí lo tiene nuevamente el número 787-417-1010 y te falta algo Héctor cuéntame bueno volvemos a recalcar la llegada de las baterías solares Yoshino a Flagship Power Zone en la 65 en Río Grande y en Ponce así que es bien importante prepararse con tiempo para que en sus apartamentos no se queden sin energía 787-417-1010 para ver estas baterías conocer todo lo que es la tecnología Solid State y que nos hace las más seguras para tu apartamento en el mercado y para los que buscan un generador de gasolina los tenemos disponibles también tenemos precios especiales en los modelos inverter de Power Horse desde 997 dólares y financiamiento desde el 0% de APR también el 0% APR y el financiamiento está disponible para estas baterías Yoshino así que llamen 187-417-1010 ahí está gracias Héctor por habernos acompañado gracias Otto buen día a todos buen día para ti amigos ustedes saben que no se van a retirar de ahí porque en breve regresamos al programa número uno de los fines de semana que se llama El Día con Otto sigue disfrutando de El Día con Otto a través de Radio Grito y mantente en sintonía que regresamos en breve en Larecop contigo siempre gana con tus acciones por cada 20 dólares que deposites en tu cuenta de acciones recibes un boleto de participación donde podrás ganar uno de cuatro premios de 500 dólares en efectivo uno de cuatro premios de 250 dólares en efectivo uno de cuatro premios de 150 dólares en efectivo uno de ocho premios de 100 dólares en efectivo uno de cuatro televisores de 85 pulgadas y un gran premio final un auto nuevo de paquete para reglas accede a www.larecop.com y puedes visitar cualquiera de nuestras sucursales Larecop contigo siempre somos la energía de la mañana la recompensa de tu esfuerzo la excelencia y el compromiso la tranquilidad de tu familia somos pura energía energía confiable para todos me levanto dando gracias al padre celestial con mi taza de café lareño al abrir mi ventana sigo el rumbo de mis tradiciones veo los campos que se visten de alegría mi tierra brilla con el fruto del mejor café si café lareño vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café el mío claro que si café lareño farmacia al centro contamos con amplio recetario aceptamos todos los planes médicos y el despacho de sus medicamentos es rápido y eficiente su dueña la licenciada santini y su equipo de farmacéuticos certificados estarán para servirte siempre recuerde que puede pagar sus facturas de luz agua y teléfono además tenemos la máquina de la loto farmacia al centro con departamento de regalos y mucho más en el cruce de alta mira con horario de lunes a sábado de 7 y 30 de la mañana a 7 de la noche y domingos de 9 de la mañana a 5 de la tarde con teléfono 787-897-3340 farmacia al centro sirviendo a su comunidad no cambies de sintonía estás escuchando al día con Otto a través de Radio Grito 93.3 FM y la 1200 AM de vuelta al día con Otto yo soy Otto Oppenheimer gracias por escucharme a lo largo y a lo ancho de todo Puerto Rico a través de la cadena de mis obras y al día con Otto Sal Sol 99.1 100.3 en el área oeste 101.1 en el área este Radio Grito 1200 AM en Lares Red 93.7 y el 93.3 cubriendo el norte y el suroeste de Puerto Rico bueno toda la vida nos han dicho que beber agua eso es lo mejor que hay bebe agua bebe agua bebe agua mi esposa eso se bebe tiene un vaso yo le compré un candungo de agua así de grande que aquello parece yo no sé un tanque de acueducto y ella se bebe esa cosa completa y ahora resulta que beber demasiada agua puede ser peligroso bendito sea Dios pero ¿en qué quedamos? porque antes cuando yo era muchacho usted se podía beber una Coca-Cola comerse un hot dog y usted era la persona más feliz del mundo después los hot dogs daban cáncer no después el hot dog hace daño eso es lo más malo que hay tú sabes lo que hay en un hot dog se echaba el hot dog ya no nos podemos comer el hot dog entonces uno decía bueno pues está bien pues me como otra cosita también te comes una mayor que eso es malo te comes un canto de pan eso es malo y ahora beber agua es malo también dicen unos investigadores que la intoxicación por agua puede ser un problema tremendo y que está en aumento porque se ha puesto de moda a beber agua ¿qué pasa? cuando usted bebe agua en exceso durante un periodo corto de tiempo diluye el sodio en la sangre y se produce una cosa que se llama hiponatremia y esto causa desorientación náusea vómito vómito y en algunos casos convulsiones o la muerte te puedes morir por beber mucha agua ¿oíste eso? morirte por beber agua dicen ellos aunque la hidratación es crucial cuando hace mucho calor usted tiene que beber agua usted debe beber agua o beber digo de ser agua dependiendo de la sed que tenga y nunca debe consumir más de un litro por hora también hay algunas condiciones médicas y algunas medicinas o algunos medicamentos que pueden aumentar el riesgo de esa condición entonces ¿qué debe usted hacer? pues mire si le da sed beba agua si no le da sed no beba agua no se obligue dicen ellos a beber agua y entonces dice también que ahora si usted bebe mucha agua lo combine con electrolitos o con alimentos salados para mantener un balance me voy a caballo y vengo a pie yo te digo la verdad que en este mundo está bien difícil vivir porque todo es tan confuso ya no hay nada absoluto esto todo el tiempo está cambiando para arriba y para abajo para atrás y para adelante y entonces uno no sabe lo que tiene que hacer en la vida ni que igual ya no le puedo hacer caso a nadie a ver óigame le voy a decir algo huele su automóvil a loncherita ah pero primero les quiero recordar que el sábado que viene 17 en la tarde como eso de la una de la tarde Madeline River Otero Viviana Oppenheimer y Otto Oppenheimer un servidor vamos a estar en Villa Michel en Mayagüez en el albergue de animales en su famoso día de adopción pero también es el día donde usted puede llevar donativos puede llevar comida para perritos y gatitos puede llevar cositas o artículos de limpieza puede ir y visitar las facilidades eso es espectacular allí y nosotros vamos a estar transmitiendo a través de Radio Grito y todas sus emisoras vamos a estar transmitiendo un programa en vivo desde allí ese sábado 17 y vamos a estar retratándolos con los animalitos y vamos a estar haciendo chistes allí y vacilándole y pasándole espectacular además allí hay una clínica veterinaria que usted puede llevar su mascotita también así que anótelo eso va a ser el sábado 17 como eso de las 11 de la mañana en Villa Michel albergue de animales en Mayagüez pendientes que va a haber más detalles en mis redes sociales bajo Ototecnología hay un lío ahora mis queridos amigos ah espérate le estaba diciendo que si el carro huele a loncherita que tiene que hacer vaya a los centros de servicio de Bella Group y pida a Air Life te llega allí y dice mira el carro mío tiene una pestecita ahora empezaron las clases y está peor todavía porque los nenes huelen a loncherita y el carro también usted lo lleva allí y en Air Life le sanitizan el interior del carro y se lo dejan con un olor espectacular no es que le ponen perfume es que destruyen las moléculas del mal olor los virus y las bacterias Air Life en los centros de servicio de Bella Group un informe reciente del Instituto Diálogo Estratégico revela que los neonazis que esos son los nazis nuevos y los lo que llaman supremacistas blancos que son la gente blanca que se creen que son mejores que otras razas u otros colores de piel están utilizando TikTok para difundir contenido y reclutar nuevos miembros y según esta gente dice que TikTok está promoviendo ese contenido sobre todo en la gente más joven y entonces los grupos extremistas están aprovechando esto y están compartiendo información sobre el holocausto glorificando a Hitler y otras ideologías de odio la verdad que estamos viviendo una época interesante si usted mira alrededor del mundo los movimientos de derecha están tomando una fuerza tremenda en contra de las personas de los latinos de los negros de los homosexuales de un montón de gente hasta de los asiáticos hay un racismo tremendo y también se da del otro lado de parte de la gente de piel de color negra de los latinos se da racismo hacia los blancos también yo he ido a lugares en Estados Unidos donde son comunidades negras que yo entro allí y me miran como te voy a partir la cara y he ido a lugares donde son comunidades blancas y me miran igual o sea que los puertorriqueños estamos fritos donde quiera que caigamos ay mi madre bueno hasta aquí me trajo el barco la semana que viene Dios mediante regreso nuevamente para acompañarlos durante una hora en el programa número uno de los fines de semana que se llama Al Día con Oto gracias por estar conmigo nos vemos que la pasen super y así finalizamos el programa Al Día con Oto recuerda sintonizarnos todos los sábados desde las nueve y media de la mañana hasta la próxima esta emisora sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa Estás escuchando Radio Grito WGDL 1200 AM Pilares W227 DR 93.3 FM Aguadilla Y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez Radio Grito El medio que te lleva Recuerda